hola qué tal amigos sean bienvenidos al canal de estigmatia el día de hoy vamos a aprender a hacer un hechizo muy muy sencillo vamos a ver el hechizo del papel de baño para que esa persona te busque te llame te escriba para que piense en ti o lo que quieres que ella haga aquí vamos a plantar nuestros deseos en este papel entonces lo único que vamos a tener que conseguir pues es un pedazo de papel de baño cuadrito de esos pequeñitos así no importa el tamaño pues así nomás un cuadrito y lo que vamos a hacer es que vamos a dar el papel y lo vamos a frotar así con nuestras manos lo frotamos para pegarle nuestra energía al papel le damos toda nuestra energía y así estamos por al menos unos que serán un minuto pensando en la persona imaginando todo lo que queremos que ella haga esos deseos todos sus deseos entonces ya una vez que terminemos que pase ese minuto esos cinco minutos vamos a escribir en el papel el nombre de la persona en este caso pues voy a utilizar un plumóncito el nombre lo pueden escribir con en rojo o en negro no hay ningún problema vamos a escribir el nombre de la persona vamos a poner aquí esto amigos pues espero que se vea un poquito pero bueno vamos a escribir en medio el nombre de la persona y abajo el deseo que me llame que me escriba que me busque que me extrañe que me desbloquee incluso entonces vamos a escribir su deseo abajo van a escribir el deseo vamos el deseo el deseo tiene que estar relacionado al amor amigos así que tener cuidado con eso deseo abajo escribimos el deseo que trabajo trabajo del nombre escribimos el deseo y una vez hemos escrito esto bueno que hayamos hecho esto lo único que vamos a hacer es ver el papel y vamos a imaginar a la persona que está frente a nosotros visualizamos nos concentramos cerramos los ojos y visualizamos un escenario con ella pensamos que está a un lado de nosotros que nos está acariciando que estamos tocando sus manos que la estamos besando todo lo que ustedes quieran con esa persona entonces nos concentramos que pasen unos cinco minutos igual abrimos los ojos y procedemos a la magia vamos a quemar este papel hay que tener mucho cuidado ya que éste se incendia muy rápido entonces agarramos el papel ustedes no van a utilizar un encendedor ustedes deben de usar forzosamente cerillos o fósforos de madera cerillos o fósforo de eso o fósforos de madera entonces yo como ahorita la mano no tengo los cerillos voy a utilizar este encendedor entonces quemamos el papel lo prendemos lo quemamos dejamos que se consuma hay que tener cuidado recuerden mucho cuidado vamos que se queme ahí está está quemando y automáticamente ya estamos mandando el mensaje al universo y esa persona al otro día va a hacer lo que escribimos en ese deseo amigos espero que les haya gustado este vídeo si tienen dudas déjenlos en los comentarios y muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos bye